¿Cómo que? ¿Me engaña con qué? Yo tampoco lo podía creer cuando lo vi. ¿Qué viste qué? Sí, lo vi besándose con Marilén en el gimnasio, Verónica. Yo nunca te mentiría vos con una cosa así. Yo te quiero mucho, pero te lo tengo que decir. No te estoy diciendo que me mientas. Es que no entiendo. Pedro me ama. Él no es capaz de hacer una cosa así. Verónica, tenés que echar a esa chica de esta casa ya. Vos sabés dónde está. Viejita, no sé por dónde estarás, pero me hubiese gustado despedirme de otra manera, ¿sabés? Te quiero pedir disculpas si te hice sufrir. Yo siempre voy a ser tu hijo. Y vos siempre vas a ser mi mamá. Ojalá vuelvas pronto. Te amo. Te amo con toda mi alma, vieja. Chau. Perdóname. Chau. ¿Vos te volviste loco? ¿Cómo me vas a decir una cosa así delante de Luli? Y vos me tomaste por idiota. Yo vi cómo se abrazaban. Pero no digas babadas. Él está mal porque Teresa se fue. ¿Ah, sí? Sí. Llámalo. ¿A quién? ¡Altaro ese! ¿A quién va a ser? Basta, Lautaro. Basta. ¿Qué pasa? ¿Me tiene miedo? No sos el centro del mundo. Él está mal por Teresa. A ver si lo entendés. No te preocupes. Ya se le va a levantar el ánimo con vos. ¿Qué? Eugenio, ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿Eh? Sí, se fue. Bueno, tranquilo. ¿No te dijo si volvía? ¿No te dijo nada? No, me dejó esa carta nada más. Bueno, bueno, tranquilo. Pero va a ser que se arrepiente y vuelve. ¿Eh? ¿Vos decís? No. No. Los dos sabemos que Eter es muy terca. Sí, pero la culpa es mía, Belén. ¿Por qué? Porque sí, porque... pienso que los sueños se pueden hacer realidad y no es así. Bueno, pero Eugenio, escúchame. Mírame. Hay que seguir viviendo. Hay que tirar para adelante. No creo que pueda, Belén. Sí, vas a poder. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Ey. Porque yo te quiero mucho y no te voy a dejar caer. Vení. Se fue. Tranquila, tranquila. Se fue. Tranquila. Esta carta, guardala. No llores. Guardala. Porque va a ser una gran compañía para vos. Durante mucho tiempo. Gracias. ¿Eh? Venimos. ¿Cómo me vas a decir una cosa así delante de Luli, Lautaro? ¿Sos loco? Escuchame, bobo. ¿No te alcanza con mi mujer que también andás con Belén? Pero dejá. Eugenio, no le des bola. Pero ¿cómo no le voy a dar bola con lo que me está diciendo? No, no, no. Ya sabés cómo es. Lautaro, ¿por qué no me dejás de eso de él? Porque no se me encanta. ¿Te gusta como respuesta? No, no me gusta como respuesta. Tampoco me gusta que le faltes el respeto a Morena. Ustedes me toman el pelo a mí y resulta que yo le falto el respeto a ustedes. ¡Basta, Lautaro! ¡Basta! No, basta, por favor. Morena, quedate tranquila por Luli. Estás con la hija de una vecina. Y ya le dije a mi mamá que no le diga una sola palabra de nada. Quedate tranquila. Sacame a este tipo de acá. Sacámelo, sácamelo. ¡Sácamelo a la policía! Eugenio, anda, anda. ¿Por qué no te ocupás de tu vida en vez de estar mirando lo que hago? ¡Rajá de acá, rajá! ¡Tómatela! Siempre le das la razón. Ya vamos a hablar. ¡Qué bruto! ¿Qué? Por favor. No, no, no. ¿Pero a vos te parece cómo me trata? Últimamente medio pueblo piensa que soy el novio de América. Bueno, y bueno. Cuando uno es lindo, aflojá, dale. Bueno, escúchame, cambiando de tema. Contracturamos un poco todo esto. ¿Pero qué? ¿Cenar en el lago? Pero sí. ¿Sabés que tengo ganas de ponerme un cinto de plomo y tirarme en el lago? Bueno, si te lo tomás así es porque hay esperanzas. Dale, vamos. Está bien, vamos. Pero primero la llevamos a Luli. Yo, la verdad, que estoy de chocolata. Si te aburrís, nos volvemos. Yo estoy igual, Eugenio. Pero bueno, me lo tomo un poco mejor. Sí, bueno. Está bien. Vamos juntos y lloramos en el lago. ¿Lloramos en el lago? Vamos. De ninguna manera. No le voy a dar las cintas porque contienen material confidencial. Y además pienso hacer una denuncia contra Pedro Sosa por atacar a la paciente. No le va a venir nada mal una temporadita en la sombra. Si la ley lo exige, ustedes van a tener que mostrar esas cintas. Usted no es la ley. Usted ya no es comisario. Usted no tiene autoridad. Por favor, retírese de la clínica. Ahora. Sí, yo me voy. Pero esto no va a quedar así. Ya. Voy a llamar a seguridad. Estuviste genial. ¿Querías hablar conmigo? Sí, pasa. Permiso, Verónica. Gracias. Me voy a la cocina. Mirá, Marilén, no me gusta andar con vueltas. Te voy a hacer una pregunta y espero que seas sincera. ¿Vos tuviste algo con Pedro? ¿Pero en qué sentido me lo decís? ¿Cómo en qué sentido? ¿En el único que existe? ¿Tuviste algo con Pedro, sí o no? No. Digamos que no. ¿Digamos que no o no? No. ¿Estás segura? Sí, bueno, hubo un beso, pero... ¡Ay, Dios! Me tienen podrido ustedes y su discusión. Me voy a buscar algo para tomar. Bueno, pero no te alejes. ¿Cómo me vas a hacer una escena así? ¿Cómo vas a dudar de mí, Lautaro? Por favor. Somos pocos y nos conocemos mucho. ¿Qué me vas a echar en cara a mi pasado ahora también? No lo hacés solita, ¿eh? Yo te vi bailando con el Tano. Yo te vi abrazada con él. ¡No seas ridículo! ¡Es mi amigo! No voy a soportar ninguna falta de respeto más. La policía. Lautaro. Tu mamá está detenida. ¿Qué? Ella dijo que fue ella la que mató a Luis Gómez y al otro. Yo ya le mandé al socio de Rivarola para que se ocupe. Pero recién me lo decís. ¿Cuándo querés que te lo diga? Me voy a permitir, mamá. Que me haga esta prisa. Vamos, vamos a distancia. Vamos. 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 Mi amor, ¿qué pasó? Me hiciste pegar un susto bárbaro. Parece que se está incendiando la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? ¿Qué hace esta chica acá? Esta chica me está contando que se dieron un beso. ¿Qué? ¿De qué beso habla, Pedro? ¿Qué le dijiste a mi mujer? No. Yo lo que le quise explicar... Porque ella insistió en que yo le dijera qué era lo que había pasado entre nosotros. ¿Sí? ¿Y? ¿Y yo? ¿Te acordás cómo fue? Que yo le quise contar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Vos te volviste loca? ¿Qué verdad? ¡Contéstame, Pedro! ¿Qué? ¿De qué beso está hablando? Ay, pero yo me pongo nerviosa. ¿Te pones nerviosa? Venía a contarle la verdad. ¿Qué? ¡Eh! Pedro, decime la verdad. ¿Se dieron un beso? Sí, fue un beso. Frente a su abogado... No, 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 no. Al socio de mi abogado. El doctor Arangura. Sí, porque el inútil de Rivarola está de viaje. Bien. Frente al señor que hace las veces de su abogado, señora Mercedes, voy a necesitar que me relate, por favor, lo que ocurrió la noche del homicidio del señor Luis Gómez. No, no, no fue algo premeditado, señor comisario. No, pero ellos habían secuestrado el cadáver de mi difunto marido, Augusto Ledesma. Y nos estaban chantajeando para devolverlo y que le podamos dar cristiana sepultura. Yo estaba muerta de miedo, pero no teníamos opción. No podíamos permitir que destruyera el cuerpo de Augusto, así que accedimos a pagar el rescate. Eran unos delincuentes con experiencias y sin escrúpulos. No estoy justificando su muerte, pero... Pero no eran ninguno santos. Fuimos a la cita. Y todo se complicó. Luis Gómez y el otro estaban armados. Y cuando les dimos el dinero, no querían entregar el cuerpo. Lautaro insistía, insistía. Pero el hombre le apuntaba con el arma. Yo estaba esperando en el auto. Y cuando vi a ese hombre apuntándole a mi hijo, me desesperé. Y... Bueno... Todo terminó. ¿Cómo terminó? Eso es todo, señor comisario. Pero comprenda, yo tenía que hacer algo para defender a mi hijo. Y para que mi pobre marido descansara en paz. Señora Mercedes, ¿entonces usted admite que mató al señor Luis Gómez? Sí. Yo estoy dispuesta a pagar por lo que hice, señor comisario. Pero por favor, dejen en paz a mi hijo. Si ustedes quieren, yo me puedo prestar para hacer una reconstrucción de los hechos. No tengo ningún problema. No sé, háganlo cuanto antes. Lo antes posible. Ahora eso sí, yo... Yo quisiera pedirle un favorcito. ¿Por qué no trata de conseguirme una celdita VIP, eh? Después de todo, yo soy Mercedes Otamendi, ¿eh? Yo era una chica común. De pueblo. Estaba siempre contenta. Me llevaba bien con todo el mundo. Quería ser modelo. Y quería vivir en Buenos Aires. Y Pedro era el más lindo de todo el pueblo. Era hermoso. Éramos felices. Hasta que apareció la perra de Verónica. ¿Y qué pasó? Primero quise... Quise ser su amiga. Quería... Quería que me presente a la gente del mundo de la moda. Quería usar sus vestidos. Quería ser linda como ella. Nunca me imaginé que Pedro la iba a querer. Nunca me lo imaginé. ¿Qué pasó cuando te diste cuenta? Me obsesioné con su vida. Quería... Quería tener su vida. Quería que Pedro me mire como a ella. Quería que Pedro... Que me toque como a ella. Que me bese como a ella. Que me ame como a ella. ¿Cómo querés que esté tranquila? No quiero estar tranquila. No puedo estar tranquila. Quiero que se muera esa perra. Quiero que se muera. La odio. No, bueno, nada. No me quiero quedar tranquila. No me quiero quedar... ¡Basta! 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 Este pueblo, este pueblo es un embole. Todo cerrado. ¿Cómo puede ser? No sé, si querés, puedo improvisar unos espaguetis. Estoy triste, pero puedo cocinar algo. Sí, pero no deja de ser acá dentro. Estoy cansada de estar encerrada, ¿entendés? Te juro que cuando me pasa así, no sé, me dan ganas de irme bien lejos a una ciudad, una ciudad grande, donde nadie te conozca, donde podés empezar de nuevo. ¿Qué ciudad me recomendás? Hay muchas ciudades lindas, pero si querés un consejo... A ver... París. ¿Cómo es París? París es hermosa. Pero si tenés que viajar, hacelo por placer. No lo hagas escapando de problemas porque viajan con vos. Bueno, pero me imagino que, no sé, algo debe cambiar o no. Yo te podría decir que... Viajaría a China. Pero toda la tristeza que tengo viajaría conmigo. Y sí. Es que la quisiste muchísimo a Tere. Pensé que Tere era mi último puerto. Ay, Eugenio, dejáte de hinchar. Hablás como si te fueras a morir mañana. ¿Eh? Me morí, Belén. Hoy cuando vi por última vez a Tere, me morí. Yo no puedo creer, Tere, como pudo haber hecho algo así. Como pudo haber dejado un hombre como vos. No lo puedo creer. ¿Vos sabés que eso yo tampoco lo creo ni lo entiendo? Bueno, al fin. Es una de las pocas cosas que estamos de acuerdo vos y yo. A ver, córrete, córrete, Belén Chu. ¿Por qué no lo mimamos un poquito a Eugenio? Así se pone bien. Así, así. Bueno, bueno, mamita. Ey, mamita. Mamita, mamita. No sé si estoy solito. Sí, mamita. ¿Qué? Tranquilita, no te pases. Tranquila. Ay, qué mala suena. Ven un poquito a usted, ¿eh? Gracias por el afecto. No, usted se las merece. Ya no sé cómo hacer para que me entiendas. Te explico y no lo querés entender. Bueno, se dieron un beso. No, no dimos un beso. Ella me dio un beso a mí para cubrirse de la tía. Fue un beso inofensivo. ¿Vos sabés lo que es un beso inofensivo? Este es el inofensivo, soy yo. Esta es ella. Me dio un beso. Este soy yo. No reacciono, no hice nada. Ni siquiera sé cómo se llama esta piba. Dejame de joder. Pedro, ¿no me podés entender? ¿Vos qué harías en mi lugar? A ver. Nada, Ría, nada. Si yo te estoy diciendo la verdad. Te creería si vos me hiciste una cosa así. Está bien. Está bien. ¿Está bien qué? ¿Qué? Perdóname. Te perdono, ¿eh? Vení, ya está. Dale, dame un besito. ¿Sabés qué me molesta? Que no me lo hayas contado. Ya está, ya está. ¿Por qué no me lo contaste? No te lo conté porque no me parecía importante contarte esta estupidez. Por eso no te lo conté. Tengo cosas mucho más importantes para contarte. Y no te las cuento porque no te quiero llegar a la cabeza a vos. Mi vieja Dora se murió. Tere se fue. ¿Y te parece que voy a estar besándome con esta piba que ni siquiera sé cómo se llama? Dejáme de joder, viejo. ¿Le ves más? Lo dejo con su madre. Gracias, doctor. Morena, déjanos a solas, por favor. Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Les dije que fui yo. Si ya sé, por eso vine. Pero yo no voy a permitir que vos pagues por mis errores. No. En todo caso, son nuestros errores. Los compartimos. No, mamá. Vos sabés perfectamente quién lo mató. También sé perfectamente. Que sos joven. Y que tenés todo el tiempo del mundo para mejorar, para tener una nueva vida. Yo... Yo ya estoy de vuelta. No. No es justo, no. Es justo. Chst. No se hable más del asunto. A mí nadie me necesita. Y yo tampoco necesito nada. Bueno, más simple. Unas poquitas cosas. Necesitaría cremas, perfumes. Que consigas que me den una celda VIP con un gin tonic, una compu y buenos libros. Ya está. Con eso para mí es suficiente. Creo que no necesito nada más. Ah, sí, sí, sí. Sí, necesito algo más. Vení a verme seguir. Por favor. Es que vos no entendés. Yo no lo voy a permitir. No tenés nada que permitir. ¿Cómo no lo voy a permitir? ¿Cómo que no? Pensá en Luli, mi amor. No es lo mismo tener una abuela asesina que un padre asesino. Pensálo, por favor. Pensálo. Ahora, decime. ¿Qué hiciste con ese muchacho, Hernán? Porque cuando me interroguen yo no voy a saber qué decir. No, acá no estás. Siga buscando por otro lado. No se pudo haber ido de acá, así que por favor busquen ahora, ya. ¿Cómo puede ser que no me acuerde dónde está la roba, la puta que lo parió? ¿Cómo era? Flaca, pará, 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 pará un poquito. ¿Vos te encanta andar en pelota por la vida? ¿Qué hacés todavía en pelota? ¿Te gusta andar en pelota por la casa? No, te quiero pedir perdón por lo de tu novio. Yo te juro que no le quise decir así lo que le quería decir. Listo, ya está. Te perdono. Me confundí. Te perdono, listo. Ya está. Andate, dale. Andate. Me metés en quilombo. No me toqué. Andate. No me estoy enojando. Ya te perdón. Andate. Perdón. ¿Y ahora qué excusa vas a inventar, Pedro? ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar. ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Si fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. Ay, no. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que me muero de amor si estoy tratando de mentirle al corazón? Tratando de mentirle al corazón. ¿Y? ¿Y? Nada. Sacá la mano. No estábamos haciendo nada. No, porque llegué antes. ¿Qué estás pensando? No, no, no. No es para tanto igual. No hables más. Por favor, te lo pido. Te dije que te vayas. Que me ibas a meter en un quilombo. Y me metiste en un quilombo. Chau. Vamos, Vía. Vía, vamos. Vamos, vamos. Justo cuando entraste la estabas sacando. ¿No lo viste que la estabas yendo para allá? ¿Vos te pensás que yo soy tonta, Pedro? Sí, pienso que sos tonta. ¿A vos te parece que yo voy a querer estar con esta chica? Teniendo a la mujer que tengo al lado. ¿Qué haces, Miguel? Pedro, ¿qué tal? ¿Estás ocupado? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tu amiga, tu amiga me tiene podrido, viejo. Me meten un quilombo tras otro. Ya no la aguanto más. ¿Te podés calmar? ¿De qué amiga? Tu amiga, tu amiguita. Esa, la peticita, ¿cómo se llama? Marilén. Marilén, esa. Sí, Marilén. No puede ser, viejo. El otro día estoy en el gimnasio. Se estaba escondiendo de la tía. Me comió la boca. ¿Qué le pasa? Está enferma. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Y por qué te lo tengo que contar? Ahora estoy en el escritorio. Me aparece en el escritorio en pelota. Con una toallita. Mira, entró Verónica, se me armó un quilombo bárbaro. No sabía qué decirle. Te pido, por favor, sacámela de encima. Sacámela de encima. Es una mosca, esta piba. Es una mosca, esta piba. Perdóname, princesa. Me equivoqué. Tenés razón. Quiero que volvamos a estar juntos. ¿Vos querés ser mi mujer? Si quiero. ¡Suscríbete al canal! Tano, ¿dormís? No, Belén. ¿Puedo pasar? Sí, vení, pasa. ¿Qué hacías? Pensaba en Tere. ¿Y vos? Medina. Parece que los dos necesitamos un poco de afecto. Sí, ¿no? Ay, Dios. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? ¿Por qué? No sé. Si somos jóvenes, simpáticos. A ver, buena gente. Hermosos, divinos. Uf. Sobre todo, modestos. Modestos, sí, es verdad. Inteligentes, limpitos. Obvio. Tenemos muy buen carácter. Carácter, más que nada tenemos, me parece. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto, tanto ser felices? Dicen que la suerte de la fea... La linda la desea. Sí. Es en eso. No, mamá. Yo no voy a ser un cobarde. Yo nunca fui una buena madre. En las pequeñas cosas, ni siquiera en eso. Nunca... Nunca te puse las medias para ir al colegio, ni te preparé el desayuno, ni miré tus cuadernos. Lau, te cuantas veces ni siquiera estuve para tu cumpleaños. Por favor, tengo la oportunidad de hacer algo por vos. De demostrarte cuánto te quiero. Mirame, hijo. Mirame, Lau. Vos sos... Lo que más quiero en la vida. Sos lo más importante para mí, Lautaro. Por favor. Entendeme. Este sacrificio es una pavada, no es nada. Vos fuiste capaz de darle tu riñón a tu hija para salvarle la vida. Mira, yo te doy mi libertad. Estabas aquí. Creí que te habías dicho que nos dejaras solos. Yo te quería agradecer. Este es un asunto entre madre y hijo. Vos no tenés nada que hacer acá y no tenés nada que agradecerme. Al contrario, Mercedes. Aunque me odies. Me estás dando la oportunidad de criar a mi hija con su papá. No tenés nada que hacer, no tenés nada que agradecerme. No lo hago por vos, Morena, y lo sabés muy bien. Lo hago por mi Lautaro y por Luli. Los únicos herederos de mi sangre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Te gustan? Mucho. ¿Sí? ¿Se te pasó el enojo? No es enojo, es que... Mi amor, teniéndote a vos es imposible que pueda mirar a otra mujer imposible. Me puse celosa. Te entiendo, te entiendo. Si a mí me hubiese pasado lo mismo que a vos, me pondría loco también. Cada vez que nos peleemos, ¿me vas a despertar con flores y el desayuno en la cama? Tampoco te mala costumbre. ¿Desayuno? Sí. ¿Flores? No sé. Para, para. Para, mi amor. Me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo? ¿Pará para acá? Sí, me tengo que ir a trabajar. No, quedate un ratito. No, no puedo. No puedo, un ratito no puedo. Lo dejamos para después. Permiso. Muchas gracias, eh. De nada. ¿Son para el Tano? No, cortala, Medina, por favor. Terminala. Sí, yo la corto, pero vos te estás abrazada a él como si fueras la novia en el medio de la calle. ¡Pavadas, nene! El Tano está destrozado porque Teresa se fue. ¿Qué decís? Uy, qué doloroso. Lo que decís, qué profundo. Me vas a hacer llorar. ¿Sabés que no te vendría nada mal llorar a vos, no? Te mostrarías que tenés un poquito de sentimientos y que no todo es tu ombligo. Claro, vos pensás en el ombligo del Tano. No, perdón. En el ombligo no, pisás un poquito más abajo del ombligo, ¿no? Gracias. Mercedes. Eugenio, qué sorpresa. Séntate. Gracias. No te ofrezco un café porque todavía no me organizé. No se preocupe. Teresa se fue. Y me dejó esta carta para usted. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No lo sé. ¿Pero para siempre? Siempre pensé que Teresa era mucho más viva que yo. Me equivoqué. Es tan o más tonta que yo. No empecemos, Mercedes, por favor. No te enojes. No. Lo que pasa es que nunca se me ocurrió que Teresa iba a cometer con vos el mismo error que yo cometí con tu padre. Se ve que está escrito que los costa nos enamoramos de la mujer equivocada. La carta. ¿No la va a leer? Sí, sí, claro. Si no es mucho pedir, me puede decir lo que dice. Nena, este tipo me va a querer romper la cara y no tengo ganas de que me llenen la cara de sangre como a Medina, ¿eh? No pasa nada. Es nada más para que vuelva conmigo. No te va a hacer nada. Para que vuelva con vos. Miguel tiene razón. Estás completamente loca, flaca. Loca de amor. Dale. ¿Sabes qué modelo te recomiendo? El modelo Atmofer, que es este, porque regula la temperatura corporal y mantiene seco el colchón. Está muy, pero muy bueno. Yo te lo recomiendo. ¿Te doy esto? Discúlpame, porque tengo un llamadito. Un segundito, ¿eh? Hola. Eugenio, ¿cómo estás? Sí, mirá. Yo termino, estoy acá en el local y voy para ahí. Dale. Dale. Yo le aviso a Chirola. No, no, no. Mejor a Medina avísale vos. Dale. Un besito. Chau, chau. Te ponés en los sacones a mina. Dejate de joder. A ver, vas a hacer la foto en bola. ¿Y qué tiene que ver? No es lo mismo. Y justamente por eso. Vos vas a hacer la foto en bola en una revista, en la tapa, te va a ver todo el mundo a vos. Sí, sí, pero a mí no me andan robando veces, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vos no vas a hacer las fotos conmigo o ya te arrepentiste? Voy a hacer las fotos con vos. Te voy a tapar y no te van a ver un pelo. Nadie te va a ver un pelo. ¿Sabés qué es un inceloso? Vos sos una celosa. ¿Celosa? Vos sos una celosa. ¿Celosa? 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 Ay, ¿a qué pasa? No, nada. Nada. Ester. Ay, ¿pasiste una foto? Ese Ester. Sí, no, no, perdóname. No, no, nada. Perdón, perdón. ¿Qué haces a cambio? Por favor, necesito que me ayudes. Necesito que me escondas en la pensión. No, no puedo. No puedo. Por favor, te lo pido, mamá. Es importante. Te lo suplico. No, no puedo hacer eso. Por favor, mamá. Por favor. Es lo último que te pido. Genial, ¿no? Uf, no me parece. Se me hizo celoso. Mirá, loco no lo volviste. Te lo puedo asegurar. ¿No le viste la cara? Me parece que ni le importó. A mí no me importa lo que piense de vos. Así que, ¿sabes? Pensá lo que quieras. Nadie te preguntó nada. ¿Qué te pasa? Me siento una basura. No puedo entender cómo mi mamá está en la cárcel y yo estoy acá tan tranquilo, a punto de desayunar. Tu madre tampoco es ninguna santa, ¿eh? Molena, si no podés entender lo que me pasa, digo, si no podés comprender lo que significa que tu madre esté en la cárcel y uno estar acá tranquilo, mejor déjame solo. No, yo entiendo perfectamente que te duela, pero acá el que no está entendiendo la situación sos vos. A ver, ¿y qué es lo que tengo que entender? O te entregás y salvás a tu madre, o aceptás su sacrificio y te quedás con nosotras. Vos elegís. ¿Qué estás diciendo? ¿Elegir? Exacto. Yo no voy a permitir que hundas a Luli. Si vas preso, olvídate de nosotras. Gracias, mami. Gracias hacen los monos, mi vida. Mira, discúlpame, ¿qué haces así por la calle? Por favor. Me escapé, mamá, ¿qué voy a hacer? Ven, voy. Espera, espera, te doy la llave en ese cuarto. Espera. Dale, mamá. Anda, abrí. Y te voy a conseguir algo de ropa, parecés una loca suelta. Discúlpame. Ya va. Esther. ¿Pasueldo? ¿Qué tal? Qué sorpresa. Esther, usted sabe que me estoy separando, ¿verdad? Sí, sí, algo me llegó por ahí, sí. Claro. Bueno, mi mujer, mi ex-mujer. Claro. Me dio el ultimátum, así que me encontré con la valija hecha. Estoy de patitas en la calle. Mire usted. Estoy buscando un lugar donde vivir. Pensé que tal vez usted tendría algún cuarto disponible. Estás perfecta. Te maquillaste genial. Bueno, tantos años de modelaje, algo aprendí, ¿no? Las fotos van a quedar geniales. Sí. Vos estás tranquilo, ¿no? No. No, no estoy tranquilo, no. Tranquilo. No, si no fuese que lo hacemos para ayudar a la fundación, sabemos algo corriendo, no me ven la gama ni atabuernos aquí. Mi amor, yo lo único que quiero es que las mujeres sepan que existimos con la fundación y que las vamos a ayudar. Bueno, chicos, ¿empezamos? Dale. Estas fotos va a hablar todo el país. Sí, no te cuento los muchachos acá en Santa Victoria, me van a cagar a tomatazos. Ay, mi amor. Sí. Ojalá mi papá vea las fotos, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, chicos. Ojalá. Vero, vos ya sabés cómo es esto y sos una diosa. Y vos... Sí. Esto no es difícil, pero tiene sus vueltas. Así que lo que te propongo es, dejate llevar por Vero, conectate con ella y hace de cuenta que nosotros no estamos, ¿ok? Una pavada. Una pavada. Una boludez. Una pavada. Una pavada. Sí, sí, sí. Vámonos. Va a salir todo bien, chicos, ¿eh? Bueno, chicos, vamos. Ven a trabajar, empezamos. Me agarró miedo. Vámonos, 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 vámonos. No me puede decir esto. Vamos a tiempo, todavía no empezamos. Mi amor, tranquilo. ¿Qué? Va a salir todo bien. Vas a ver. Tranquila. Las cosas que hago por vos, ¿eh? Y por la fundación. Y por la fundación. Gracias. Quedate tranquila porque no te voy a traer ningún inconveniente. ¿Qué pensás hacer? Desentenderte de nosotras. No, en absoluto, no pienso olvidarlo de ustedes. Pero a vos pienso dejarte tranquila. Y no pongas cara de preocupada, por favor, porque vos me pediste que le dijera. Y no pienso abandonar a mi mamá. No la voy a dejar en la cárcel. Y tampoco pienso ofrecerte pruebas de que las amo, de que me importan. Pero si vos querés separarte, hacelo, tranquila. Así corres a los brazos de cualquiera, incluso de Eugenio. Pero hacelo bien. ¿Qué estás hablando, Lautaro? Que cada uno siga por su lado. Vos por el tuyo, yo por el mío. Ahora mismo llamó al abogado para que inicie los trámites de divorcio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!